La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Si amanece Nos vamos Con Adriana Mourelo Las 4 y 4, las 3 y 4 en Canarias ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas Y felices madrugadas de radio Edgarita, ¿qué tal? Buenos días Muy buenos días Adriana, pues fenomenal Aquí cómo voy a estar Es que algún día me gustaría poder decir Jolín, vaya rollo, vaya mojonazo estar aquí en la radio Pero es que me encanta Ya, no, bueno, pero a ver, cuando te pregunto qué tal Lo puedes ampliar, a lo mejor me puedes decir Pues mira, he dormido fatal, he comido unas lentejas Que me han sentado mal, yo qué sé O sea, quiero decir que estás en la radio a gusto Lo doy por sentado, pero imagínate que me quieres contar algo de tu día Pues mira, he estado comiendo en casa de Dolo Y me he puesto jinchísimo de fideuá y de gazpacho Ay, qué rico Y le he traído un regalo de México, aparte del imán Ah, eso te iba a decir Sí, aparte del imán le he traído otra sorpresica Muy buena, que es una virgen de Guadalupe Y se lo he dado hoy He esperado tres días para hacerle la bromilla De que solo le habías traído el imán El imán feo Y un atún que se llama Dolores ¿En serio? Sí, lo vi en el supermercado allí en México Y dije, pues le voy a comprar el atún que se llama Dolores Y eso no le ha hecho tanta gracia No, bueno Es que con el imán habías dejado el listón muy alto Te invito Edgarita Que te quedes en el Semanez hasta las seis de la mañana Lo digo por si pensabas irte antes Porque creo que en la contraportada de prensa Darío te va a contar algo sobre los imanes Ah, qué guay Vale, se ha inspirado en tu regalo a la Dolo Mezclado con un articulito que ha encontrado en la prensa Y yo creo que te puede interesar bastante Tal vez le interese más a la Dolo que a ti Sí Vale, pero bueno, lo dejo ahí Por eso, por eso, lo sé Dolo, si estás ahí y no te has quedado un poquito traspuesta Después de la comilona esa que os habéis pegado Pues nos escuchas también a las cinco y media más o menos ¿Vale? Mientras llega ese momento Yo creo que es hora de que juguemos un poquito a los detectives Tenemos esta historia titulada La televisión bastante encaminada Ayer los oyentes estuvieron muy certeros Es una historia que nos envía José María Andreo Un oyente que nos ha escrito a detectives.cadenacer.com Y la historia es esta Nada más llegar esa mañana A primera hora Al inspector Benítez le encargan la investigación Del asesinato de un famoso presentador de televisión Llega a casa del principal sospechoso Y nada más recibirlo Benítez sabe Que es inocente Vale 900-100-800 El teléfono que tenéis que llamar para Yo creo que ya resolver esta historia En esta madrugada Creo yo, ¿eh? Por lo que recuerdo que contaron ayer ¿Tú recuerdas bien las preguntas de un día para otro, Edgar, o no? Yo me he acordado de lo que comí de milagro Pues mira, para eso Nuestros compañeros esta madrugada lo ha hecho Además un poquito acalorada por circunstancias ajenas a su voluntad Y más próximas a la informática y la tecnología Sara Pedroso ha hecho el resumen de todo lo que preguntaron ayer los oyentes En el capítulo anterior ¿Es relevante saber cómo murió el presentador de televisión? No es relevante ¿Y es relevante saber cuándo, en qué momento murió el presentador? Sí es relevante Sí es relevante cuándo murió el presentador ¿Estaba en el plató de televisión cuando lo asesinaron? Que carece de importancia para, insisto La solución de esta historia que nos plantea José María Andreo ¿Se dio cuenta antes de hablar con él? Sí, antes de hablar con él Entonces fue por algo que vio Nada que oyó ni nada nada más Fue algo que vio Por algo que vio, sí ¿Es algún súper admirador de él? Yo diría que no Pedro Madhueva a través de YouTube dice ¿Está viendo una grabación? No No está viendo una grabación Aquí hay un oyente que dice ¿El inspector conoce al sospechoso? Sí Estuvo con él cuando se cometió el crimen ¿Y si digo que sí? ¿Puede que cuando esté en la casa vea un cuadro largo y vea que tiene un hermano gemelo? Pero no es ¿O se le cuenta, otra pregunta puede ser ¿Se le cuenta que el asesino es zurdo y el hombre es diestro? No, Manuel ¿Es la pareja sentimental el sospechoso del asesino? No No, no, pero es muy buena pregunta, no ¿La profesión del sospechoso influye en la resolución del caso? No ¿Le conoce porque es su compañero, es compañero de él, es policía, detective, jefe de él o algo? No 900-100-800 El teléfono que tenéis que marcar como lo hicieron todos estos oyentes ayer para hacer estas preguntas tan, tan buenas ¿Insiste algún oyente, por ejemplo, Marco Reyes en Twitter pregunta ¿Muere en directo o durante la grabación del programa? No No que sepamos Esta es la historia de la televisión que, como os digo, creo que estamos próximos a resolver 900-100-800 es el número al que tenéis que llamar Aprovecho para daros también nuestro número de WhatsApp por si nos queréis hacer alguna pregunta, mandar una nota de audio 683-323-704 Y en directo, 900-100-800 Y lo que toca ahora, como bien sabe Manuel Sandoval, es un poco de música Si amanece Nos vamos Con Adriana Mourelos Si lo que quieres es vivir 100 años Si lo que quieres es vivir 100 años No pruebes los licores del placer Si eres alérgico a los desengaños Olvídate de esa mujer Compra una máscara antigas, mantente dentro de la ley Si lo que quieres es vivir 100 años Haz músculos de 5 a 6 Y ponte gomina que no te despeine El vientecillo de la libertad Funda un hogar en el que nunca reina Funda un hogar en el que nunca reine En la farmacia En la farmacia puedes preguntar Tienen pastillas para no soñar Si quieres ser Matusalén Vigila tu colesterol Si tu película es vivir 100 años No lo hagas nunca sin tondón Es peligroso que tu piel desnuda Roce otra piel sin esterilizar Que no se infiltre el virus de la duda En tu cama matrimonial Y si en tus noches falta sal Para eso está el televisor Si lo que quieres es cumplir 100 años No vivas como vivo yo Deja pasar la tentación Dile a esa chica que no llame más Y si protesta el corazón En la farmacia puedes preguntar Señorita por favor Tienen pastillas para no soñar Deja pasar la tentación Dile a esa chica que no llame más Y si protesta el corazón En la farmacia puedes preguntar Señorita por favor Tienen pastillas para no soñar Deja pasar la tentación Dile a esa chica que no llame más Y si protesta el corazón En la farmacia puedes preguntar Dile a esa chica que no llame más Y si protesta el corazón Deja pasar la tentación En la farmacia puedes preguntar Vende pastillas para no soñar 900-100-800 El teléfono para participar en directo Para jugar a los detectives En esta madrugada de Si amanece nos vamos La historia que tenemos entre manos Se titula La televisión Y al 900-100-800 llama Vicente Hola Vicente Hola, buenas noches Desde Villarreal ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien Puedo ir nervioso porque es la primera vez que llamo Ah, bueno, pues bienvenido Sí Gracias Y la verdad es que no he escuchado estos días El programa Entonces no sé muy bien la historia Ah, pues no pasa nada Te la volvemos a leer Mira, la historia se titula La televisión Tiene como protagonista a un presentador Ya muerto La historia es la siguiente Nada más llegar esa mañana a primera hora Al inspector Benítez le encargan la investigación Del asesinato de un famoso presentador de televisión Llega a casa del principal sospechoso Y nada más recibirle Benítez sabe que es inocente Anda Anda Además es una historia de las que nos gusta mucho Porque nos la envía un oyente Que la ha escrito él José María Es buena, es buena Es buena, sí, sí, sí Pero no sé ahora mismo Nada Por ejemplo Te podemos decir que ha sido por algo que ha visto allí Exacto Ha sido por algo que ha visto al llegar a casa No ha necesitado hablar con el sospechoso Te decimos también que Que es bastante importante saber Cuando Que no son pareja sentimental tampoco Es verdad Que no está basado en hechos reales Por preguntar No tiene nada que ver con la ropa que viste Por ejemplo Ah mira Pues esa es una muy buena pregunta No la habían hecho No habían hecho esa pregunta Vicente No te he dicho además Que como eres la primera llamada de esta madrugada Tienes un punto Ah, qué suerte Para entrar en el sorteo de De dos libros Uno de los dos libros que tenemos este verano De Roberto Sánchez Uno es La noche en vela Y otro es salvarás a mis hijos Uno de los dos te puede tocar Con este punto Y tu pregunta de si es por La ropa que lleva el sospechoso Por la ropa Por la ropa no Vicente Pero por algo de él sí Vale Por la ropa no Pues no sé Ahora mismo Por algo de él sí Ah Por algo que llevará Pero no sé Ahora mismo Claro Vicente Porque tú ¿Qué haces despierto A las cuatro y dieciséis? Pues mira Yo te explico Trabajo de controlador de accesos De normal No trabajo Pero se puso A la compañera enferma Y me tocó venir Ah, porque de normal Tú no trabajas de noche No Siempre se escucha en podcast Por eso que Anda Vale Claro Por eso Hoy Claro digo Aprovechando que hoy trabajo de noche Les llamaré Ah, qué bueno Vicente O sea, siempre escuchas en podcast Y hoy es una de esas madrugadas raras para ti En las que estás trabajando Sí, yo hoy igual Una al año O dos al año Qué bueno Oye, lo siento por la compañera Que esté mala Pero a nosotros nos ha venido muy bien Que se recupere Exacto Que se ponga buena pronto Pero a nosotros nos ha venido muy bien Porque hemos trasladado A un oyente de podcast A la antena en directo Y así nos conocemos Vicente Pues sí Perdona que estoy nervioso No te preocupes No, tranquilo Y ya verás mañana Porque como tú eres oyente de podcast Mañana escucharás a Vicente en el podcast Claro Al final ese, sí Claro O sea que Vicente, eres controlador de accesos Y entonces normalmente a ti no te toca No son turnos rotatorios No haces noche Sí, son turnos rotatorios Pero de normal a la noche siempre lo hace una chica Ah, vale Trabajo en un centro comercial Vale Y de normal siempre lo hace una chica Pero eso Se cayó enferma y Vale, vale Pues mira ¿Y cuando haces noches ¿Te trastorna mucho al día siguiente? Claro Yo no estoy acostumbrado Claro Pero bueno Como son los de esta noche Digo que hoy no dormiré Ya mañana por la noche ya dormiré Bueno Claro Bueno pues Mucho ánimo Vicente Para lo que te queda Hasta qué Hasta qué hora estás Pues hasta las 7 de la mañana Bueno Pues por lo menos hasta las 6 Te acompañamos Y de 6 a 7 Seguro que te acompaña encantadísimo Todo el equipo de hoy por hoy Muy bien Muchas gracias Gracias a ti por haber llamado Soy mucha compañía Gracias Vicente Un abrazo Un abrazo Vicente Adiós Chao Ah y la verdad es que está genial Cuando le pones Esto es un poco como Cuando conoces a alguien por internet Y de repente lo conoces en persona Sí Aquello que pasaba en los no No a principios Sí pero aquí son más guapos O sea cuando Sí Sí pero quiero decir que claro Que es el oyente de podcast Y de repente está Porque sí Una noche despierto Llama Y claro No hay que estar nervioso Claro si siempre nos oye Sin poder decirnos nada Claro Claro de repente O a lo mejor sí A lo mejor se pone a hablar con la radio Que yo hablo Yo me pongo a hablar con la tele Con la radio y con todo Ya la verdad que yo también Pero claro no esperas que te contesten Entonces igual le han entrado ganas Igual le han entrado ganas De decirnos alguna cosa Y no se ha atrevido Y 900 100 800 Es el teléfono que tenéis que marcar Para participar en directo con nosotros En este juego de los detectives John desde Cantabria Hola John Hola buenas noches ¿Cómo estás? Muy bien John y tú que estás despierto ¿Por devoción? ¿O por obligación? No no Estamos saliendo de trabajar Trabajamos en un par de copas Y salimos de trabajar Y vamos en coche volviendo para casa Vale 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 ¿Y a qué hora cerráis? Y aquí para Jennifer también Hola Jennifer Hola ¿A qué hora cerráis chicos? A las 3 de la mañana A las 3 Vale ¿Y había ambiente hoy? ¿Se nota que todavía es agosto? Sí, 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 sí Por aquí hay bastante ambiente todavía Por la zona de Comillas Todavía hay mucha gente Vale ¿Se ha dado bien la noche entonces? Se ha dado bien la noche, sí, correcto Vale John, Jennifer Y este juego de los detectives ¿Qué os planteáis vosotros? Bueno Los acabamos de enganchar a la radio Ahora justo Y estábamos empezando a escuchar la historia Y se nos ha ocurrido Preguntar Si nada más llegan los detectives ¿Es posible que el sospechoso no tenga televisión? ¿Que el sospechoso no tenga televisión? ¡Hala! Vale No es esto Yo creo que En la solución de la historia Esto no aparece Por lo tanto Casi casi podría deciros John, Jennifer Que carece de importancia Para resolver la historia Vaya Porque ¿Por dónde ibais vosotros? Con que no tuviera tele No sé Supongo que una corazonada Yo diría que Vamos Que carece de importancia En la solución de la historia Que nos plantea este oyente Que es quien Quien ha escrito la historia Ajá Bueno Pues Pues entonces No podemos ir No podemos tirar del hilo entonces Oye chicos Pero ¿Y trabajáis todas las madrugadas? Eh Sí Ahora en verano sí Claro Todas las noches Hasta septiembre Entonces Sí Nosotros vamos Volver escuchando el programa ¿Tardáis mucho en llegar a casa? Cuarenta minutos Cuarenta minutos Y luego Y luego en septiembre ¿Cambiáis de trabajo O cambiáis de horario? Cambiamos Tenemos Tenemos dos locales Y ya cambiamos de horario Entonces Vale 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 ¿Y ya un horario Menos nocturno? Más normal Más normal Más normal ¿Cuánto tiempo lleváis Dedicados a la hostelería? Pues Yo prácticamente Desde los 18 años Y Jennifer Es su primer año Anda Jennifer ¿Y tú qué tal lo llevas? Pues muy bien Tengo un buen maestro Claro Claro Tienes ahí Al nivel experto Ya Ya Me tienes Mucha paciencia Oye ¿Y llevas bien el horario? El acostarte hasta ahora No sé a qué hora te levantas Ay Eso me da un poco duro Como todo Pero ahora Lo llevo bien Bueno Pues que lleguéis muy bien a casa Y muchísimas gracias Por haber participado esta noche Muchas gracias a vosotros Por el programa Un abrazo Saludos Adiós Pues claro Hostelería Hostelería no habíamos tenido Que yo sepa Claro porque por la noche A esta hora Normalmente la hostelería Está cerrada Pero no contábamos Con que Claro Hablas de copas Claro Y que cierras a las 3 No nos hemos quedado Con el nombre A lo mejor si algún día Nos vamos por ahí Por comillas Pues en fundarnos Unas copas por ahí Es verdad Hombre podemos ir por comillas Y gritar John, Jennifer ¿No? Sí Bueno Si no nos detienen Pues Pues sí Claro Vamos abriendo la puerta de los bares Diciendo su nombre Está Jennifer Hola ¿Están John y Jennifer? Por favor Ay por favor 900, 5800 El juego de los detectives En marcha Con esta historia Es que me estoy imaginando Y a lo mejor pensarían Vaya chiflas Porque como tienen nombre De película también Ya Pues tú dices Está John y Jennifer Y este zumbado Que habla de una peli Basada en hechos reales Claro A lo mejor pensaban Que era Sí, sí Y tal y como están las cosas Igual pensaban que era Un reto de esos de TikTok O algo así Sí, algo así John, Jennifer Viral, sí Viral 900, 100, 800 José, desde Barcelona Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches ¿Cómo estás? Bien, bien La verdad es que Me acabo de Enganchar a la radio ahora Porque Debido al trabajo No he tenido la opción Hasta ese momento Y bueno He escuchado un poquito Nada más El enunciado De la cuestión Detectivesca Pero Se me ha ocurrido Una teoría Venga, pues adelante Me voy a apuntar esto Para decirlo así A partir de ahora Porque me ha gustado mucho La cuestión detectivesca Bien Pues mi consulta es En el momento Que entra el detective A ver al sospechoso El sospechoso Sufre alguna Minusvalía Silla de ruedas Bartón blanco Gafas oscuras Ay Qué pena, José Que esta pregunta La hicieron Yo diría que antes de ayer Porque llevamos ya Tres madrugadas Con esta historia Y dijimos Que no hay Discapacidad En el sospechoso No lo escuché No tenía esa posibilidad Y entonces Pues es lo que se me ha ocurrido Era demasiado fácil No, pero es Bueno, yo no sé Si era demasiado fácil A mí me sigue pareciendo Muy buena pregunta Claro Claro Es evidente que si La persona Es ciega O está en una silla De ruedas Y está en un piso Tiene movilidad reducida Entonces Lo tiene un poco complicado Sí, sí, sí Es verdad O sea, estaría Estaría muy bien planteado Y nos daría Desde luego Muchas pistas Claro Para resolver la historia Pero no Está demasiado fácil Bueno, no sé si demasiado fácil A mí es que La verdad que en esto De la cuestión detectivesca Como tú dices, José A mí nada me parece fácil La verdad Porque hay que darle siempre Una buena vuelta a todo Bueno Seguiremos escuchando Y seguiremos probando Entonces José, nos quieres contar A qué te dedicas Que dices que acabas De llegar del trabajo Pues mira Te acabo de llamar Un controlador de acceso Y yo soy vigilante De seguridad Entonces por eso Según qué zonas Donde trabajo No puedo acceder a la radio Ahora que tengo un momento En el área de control Vamos a decir Pues me acabo de conectar Y he escuchado Estas últimas dos llamadas Anda, qué bueno ¿Y estás toda la madrugada, José? Sí, todas las noches Y no, a mí no me afecta la noche Yo empecé con 17 años Y no la cambio por nada ¿Desde los 17 Llevas trabajando de madrugadas? No, no, no Empecé con 17 Acabo de cumplir 59 Muy bien Y trabajando de noche Siempre que he podido De noche ¿Por qué te gusta más la noche, José? No sé Creo que soy un búho Es la mejor de las respuestas O sea que tú llevas bien Lo de estar despierto de noche Dormir por la mañana Entiendo, ¿no? En alguna ocasión Debo de cambiar de empresa Por lo que sea Y me ofrece en turno Siempre hacer posible la noche Qué bueno Desde luego Que yo creo que Con lo que llevamos No sé si lo has escuchado, José Pero En lo que va de temporada de verano Hemos querido reivindicar mucho La figura del trabajador nocturno Y nos hemos encontrado Un montón de profesiones diferentes A lo largo de todo el verano Y es verdad que siempre preguntamos Por cómo lleváis Los ritmos La conciliación El sueño Y yo creo que Si hay alguna conclusión Que extraer Es que Verdaderamente hay personas Que han nacido Para trabajar de noche Bueno Yo pienso que también Quizás es Algo a lo que Te adaptas gradualmente Y hay gente Que Lo soporta Incluso Se aficiona a ello Como en mi caso O hay gente Que lo intenta Dos, tres veces Y cae derrotado Y evidentemente Como dicen Para los gustos Están los colores Y entonces Habrá gente Que la noche Que la noche No la puede soportar Porque luego está Desequilibrado El resto del tiempo Yo por ejemplo Terminaré He empezado a las siete y media De la tarde Terminaré a las siete y media De la mañana Y yo llego a casa Me meto en la cama Y si duermo Duermo Y si no duermo Empalmo con mañana Evidentemente No muchos días seguidos Pero no me queda otra Uf Y trabajas todas ¿Cuántas noches libras? ¿O libras alternas? ¿O cómo haces? Bueno Es que la equilibrio También busco por ahí Otro servicio No, sí Tengo un promedio De unos diez días libres Al mes Fin de semana incluido Y la verdad Es que en el servicio Que soy actualmente Estoy bastante contento Qué bien Qué bien, José En esta profesión Estar contento Con el servicio Es verdad Pero en este He tenido suerte Es difícil estar contento Con el servicio Y es difícil también Los horarios Que manejáis Las personas de seguridad Porque de siete y media A siete y media Es una jornada interesante Hay muchos compañeros En este horario también Que lo están pasando Peor que yo Porque sí que he estado Trabajando en otros servicios Como Vamos a decir En trenes No vamos a dar Nombre Pero ya se sabe Y es muy complicado Una sola persona En una estación Por la noche Y tener que batallar Con la gente Que va en el tren Que no han pagado billetes Vienen con una borrachera Increíble De la discoteca Y son ocho o diez Y no tienen problema En apedrearte O lo que sea Y tú estás solo Es que ni Ni te apoya policía Porque cuando llega policía Ya te han roto la cabeza Ya Y ahora estás en un sitio Más tranquilo José Sí Estoy en una fábrica A ver Estamos Estamos Bastante Con bastante control Porque es Una farmacéutica Y Y hay que tener Mucho cuidado Con los productos Que hay aquí Con las posibles Intrusiones y todo Ya Pero bueno Vamos a decir Que por el sistema De cámaras Y el equipo Que hay aquí Pues Estamos bastante tranquilos Qué bien José Pues nos alegramos mucho De haberte conocido Y que nos hayas Contado un poquito De cómo es tu vida También a estas horas Trabajando Igualmente Y ya Ya volveré a llamaros Para opciones Detectivistas Venga Perfecto Te mandamos un abrazo Igualmente Gracias Adiós Adiós Claro Es que En realidad Edgar Hay búhos Y hay alondras Eso es algo Que se ha dicho Toda la vida Pues sí La verdad que sí Que hay gente Que lo lleva Súper bien Yo digo Y ya dormiré Yo lo de ya dormiré Yo digo Es que no A mí también Eso me ha impresionado Laura Martínez Que estaba ahí Mirándome fija Desde el otro lado De la pecera Abría los ojos Como un búho Diciendo ¿Cómo que si no duerme Ya tira? No, no, no Hay gente así Hay que marcarse Unas horas para dormir Eso es verdad El sueño es muy importante Y aunque hay gente Que es verdad Que tolera mucho mejor La falta de descanso En realidad Hay que descansar O se debería descansar Al menos un mínimo ¿No? Tú eso te lo tomas en serio ¿No Edgar? Barco siempre siete horas De dormir Y si duermo cinco por la mañana Luego por la tarde Caen dos Qué bien Así que Qué ordenadito es mi chico Venga Eso ya lo sabes Pues como aquí Somos muy ordenaditos Y sabemos muy bien Lo que tenemos que hacer En cada momento Ahora es el momento De la pausita El juego de los detectives O La cuestión detectives Esca Que es lo que ha dicho José de Barcelona Que me ha gustado mucho Esta historia Que tenemos entre manos Se titula La televisión Nada más llegar esa mañana A primera hora Al inspector Benítez Le encargan la investigación Del asesinato De un famoso Presentador de televisión Llega a casa Del principal sospechoso Y nada más recibirle Benítez sabe Que es Inocente Hay varias preguntas Que han hecho A través de las redes sociales A través de YouTube Que sabéis que nos podéis ver También En streaming Igual que a través de Twitter Nekomusi Pregunta Lo que ve Son unas maletas Lo que le sugiere Que el sospechoso Acaba de llegar De un viaje Esta pregunta Me ha puesto un poco nerviosa Edgar Repítela así Con un poco de De nervios Lo que ve Son unas maletas No Lo que le sugiere No, no le sugiere Porque no ve las maletas Si Nekomusi Nos estás viendo A través de YouTube O a través de Twitter Y quieres Repreguntar Haciendo la pregunta Troceada Y hasta ahí puedo leer Puede que yo Conteste Alguna otra cosita Víctor Álvarez Dice Una vez que se dio cuenta Que el principal sospechoso No era el asesino Tuvo claro Quién había sido Realmente Estás buena No De hecho Lo importante De esta historia No es el asesino Sino el sospechoso Ay ¿Cómo te quedas? Pues rotísimo 900 100 800 Constantino De Toledo Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira De camino a trabajar De camino al trabajo ¿A qué te dedicas tú? Yo Transportes de animales vivos Transportes de animales vivos ¿Y qué llevas? Sí Cerdos Cerdos Sí Voy a cargar ahora mismo Vale ¿Y de dónde a dónde Los llevas? Pues Mira Llevo de Toledo A Villacastín Segovia ¿Y llevas mucho tiempo Dedicado a esto? Sí 15 años ¿15 años? ¿Siempre con animales vivos? Siempre Vaya ¿Y alguna vez se te ha escapado alguno? Sí Porque hace unos años Entonces sí que me se ha escapado más Oye Yo recuerdo una llamada Hace muchísimos años A la radio Hablar por hablar De un camión Que llevaba también Yo diría que eran cerdos también Es que hace muchísimos años No me acuerdo bien Que se habían soltado Y habían estado ocupando una carretera Sí Por la autopista ¿Sí? ¿No? Sí, sí Ha habido varios casos Sí Pero yo creo que han volcado Porque de soltarnos No sé si No, será eso Porque han tenido un accidente Claro Porque han tenido un accidente Y han salido el cerdito Sí Los animales volcanse giras Los camiones Un poco de Que si no te No sé cómo explicarte Tienes que tener pendientes De la carretera siempre Ya Porque los animales se mueven Como agua Ah, claro Y además los oyes, ¿no? No ¿No los escuchas? No, no, no Ah, vale Yo pensaba que No, porque ya no A intentos de la cabina No les escuché Ah, vale, vale Claro Porque queda todo más insonorizado Es que si no Eso tiene que despistar un montón Para conducir No, no, no Vale, vale Pero se mueven Como si llevaras agua Claro Exactamente Los animales se mueven Mucho Claro, claro Entonces tienes que ir muy concentrado Porque tú ¿Tú sabes cuántos llevas, Constantín? Está ¿Cuántos animales llevo? Sí Pues depende El máximo 220 220 es el máximo Sí Madre mía Muchísimos Sí, sí, muchísimos ¿Y los cargas tú solo? O sea, ¿los vas mandando pasar uno a uno? Tengo el ascensor Me lo saca el granjero Y yo le voy guardando Vaya Qué bueno Y a lo mejor A veces alguno se revuelve, ¿no? En plan Que no me subo Constantín Hombre, sí A cargar, sí Ahí sí que se escapa Salta Que no voy Que no me apetece viajar hoy Que yo he sacado billete para mañana Que ya sepa dónde me llevas Claro Constantín O sea, que vas ahora Empiezas ahora la jornada Sí, ahora a las 5 Voy a cargar Vale Bueno, ya te hemos Te hemos hecho todo el interrogatorio Acerca de tu trabajo Pero yo entiendo que tú, Constantín Llamas por el juego de los detectives Sí Bueno, sí ¿Qué pregunta tienes sobre esta historia? Mira, yo Lo que pensé yo El sospechoso es un delincuente Anda Anda Mira, es verdad Que puede ser que él no haya sido Pero que también sea un pieza Claro Qué buena, ¿eh? Constantín Pues no No, no es un delincuente El sospechoso No lo es Pero es muy buena pregunta Yo pensaba que Digo En la noche del crimen El sospechoso Ya estaba detenido Por alguna cosa Entonces Sí, sí, sí Se ha dado la cuenta Que no era él Que estaba detenido En la noche del crimen Ya, ya, ya te entiendo Tendría sentido, ¿eh? Lo que pasa que Que no es No es la razón Pues Nada más Eso era Lo que pensaba yo Pues está muy bien pensado Constantín ¿Estás contento Trabajando a estas horas? Hombre, claro ¿Qué voy a hacer? Ahora no hay nadie Por la carretera No hay jaleo No hay nada Siempre de la noche ¿Y llevas bien Lo de dormir por el día? ¿Cómo? ¿Cómo duermes tú? ¿A qué hora te levantas? Pues mira Me levanté Por ejemplo A las tres y media O sea Que te acuestas Por la tarde casi Sí Ya A las nueve Nueve y media Ya estaba acostado Porque algún día Que sales a las dos De la noche Voy a cargar a Segovia Me tiro tres horas Tengo que salir A las dos Ya O sea Que te tienes que acostar Como los niños ¿Eh? A las nueve Exactamente Constantín O antes Claro Pues nosotros Te damos las gracias Por haber llamado Por haber participado Muy buena pregunta Constantín Pero No era Bueno Pero te damos las gracias Vale Gracias Que vaya bien Gracias Adiós Un abrazo Adiós Y ahí seguimos Encadenando Trabajos nocturnos Sin parar Jolín Además Te das cuenta De los que hay Hay un montón Cuántas variantes Cuántas variantes Y cuántos trabajos Que a priori No pensamos Entre los Ya no voy a decir Entre los cinco Entre los diez primeros Quiero decir No sé a cuántas personas Tú les preguntas ¿Quién trabaja de noche En este país? Y todo el mundo te dirá En un primer momento Profesiones que todos Tenemos en mente Que trabajan Pero no sé si alguien Te dice No sé si alguien Te dice Pues mira Yo estoy pensando En un transportista Que lleve animales vivos Que ese trabaja de noche Pues no No, no Yo tampoco Lo hubiese pensado Yo tampoco Pero es verdad Que estamos descubriendo Y lo valoro Lo valoro Porque me da un miedo A mí Me dicen Tienes que subir Ese coche para arriba Me da un miedo Doscientos 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 Claro Que alguno se pondrá Flamenquillo Hombre que sí Imagínate lo que decías tú A alguno No le vendría bien Lo de viajar Y que yo no me llevo bien Con el otro cerdo ¿Sabes? Cosas que ellos tendrán Sus cosas también Como animales Seguramente Entre ellos tengan Sus rifirrafes No serán todos compañeros Ese tío es un cerdo ¿Sabes? Cosas que te dan Ellos sus discusiones Bueno, ya paro Ya paro Bueno Que decía yo Que en serio Estamos reivindicando De verdad El trabajo de unos Más que de otros Porque Como el chiste Que acabas de hacer Los trabajos de noche Los trabajos de madrugada Durante Toda esta temporada de verano Nos hemos presentado Unos cuantos Otros Habéis sido vosotros Los que de manera natural Habéis marcado El novecientos Cien ochocientos Y tenemos Por ejemplo El La profesión de Fran Que siendo sanitario Es un sanitario Digamos Concreto Muy concreto Sí Yo trabajo en sanidad Yo trabajo en temas Bueno, sobre todo Del área respiratorios Y demás Entonces Los turnos son un poquito especiales Dependiendo Pero básicamente Suelo hacer noches Casi todo noches Por no decirte todo ¿Hay mucho lío hoy o no? ¿O está tranquilito? No No, está Yo cuando os llamo Normalmente es porque Está tranquila la cosa Si yo llamo Es cosa buena Vale, vale Cuando igual estoy dos semanas Sin aparecer Ahí es que algo pasa ¿Es peor la temporada de invierno Para ti? Digo por las enfermedades respiratorias Sí, a ver Realmente Hay más gente mala Sí, pero de menor Digamos Gravedad Y de menor urgencia Que muchas veces en verano Con el tema del calor Claro, dependiendo de la enfermedad Es peor el calor que el frío Y es peor la sequedad Que la humedad Entonces Pues técnico respiratorio Especialista en respiración Especialista en esas enfermedades Que tienen que ver con la respiración Trabajando de madrugada Nos ha dejado muy claro Que a veces el verano Es peor que el invierno Que también es una cosa Que al menos yo no sabía Desde el desconocimiento absoluto Siguiendo con esta cadena De trabajadores de madrugada Del hospital donde estaba Fran En Valladolid Nos vamos a ir a la gasolinera Donde trabaja Isabel En Vigo Estoy en Vilaboa Trabajo en una gasolinera En la autopista Camino de Vigo Y antes del puente de Rande Ahora siempre estoy de noche Me dice Hacía años que no trabajaba de noche Trabajé hace muchos años Pero ahora hace años Que no trabajaba de noche Y digo bueno Ya con estas edades Pero bueno, muy bien La verdad que muy bien Depende del día Pero suelo dormir por la mañana Y conciliación Pues también Porque bueno Mi marido depende del momento Pues también trabaja de noche Trabaja a turnos Entonces pues bueno Pero bien, bien En general bien Es autoservicio Claro, yo trabajo de noche Se trabaja a puerta cerrada Esta noche Está siendo la noche tranquila Bueno, las noches del lunes Suelen ser noches tranquilas Ya el resto de la semana Y bueno Y la del sábado para el domingo Bueno, ahora es una época De bastantes fiestas Por aquí, por esta zona Con lo cual También suele haber bastante Bastante movida Pero bueno Normalmente la de lunes Es una noche tranquila Yo soy muy charlatana Entonces si quieres charlar Charlamos Y si no quieres charlar Pues un cliente más Y así más Y hasta luego Y hasta luego Sí, sí, sí Aparte se nota Se nota cuando alguien Quiere darte palique Y cuando alguien no Porque ya se pone tal, tal, tal Y se van Y si no Pues te preguntan O si tienen alguna duda O si estás perdido Por la noche depende un poco Aparte, claro Como por la noche No pueden entrar a la tienda Pues hablan más Porque no les queda Autorremedio Mira, sin efecto Aquello, lo otro Nos encantó conocer a Isabel Y ahora De la gasolinera ¿Dónde nos vamos? Al lugar De moda Pero de moda De moda De moda Esta semana Porque Cuando nos llamó Julio Todavía no sabíamos Que de cita 8 Teníamos que ir ahí Pues bueno Trabajo aquí En el Mercadona Con los camiones En Acotral En Guadix Y bueno Pues repartimos Lo que dicen Tiendas de Los pedidos Cargamos la logística De aquí de Guadix Y lo llevamos A las tiendas Que nos correspondan Porque por suerte Por desgracia Somos pobres Y lo que Y lo que siempre quiere Un pobre Un trabajador Una persona Que Una persona normalita Por lo que busque Una buena empresa Que colabore Con los empleados Y que tenga trabajo Todo el año Y por suerte Pues mira Acotral se comporta Con nosotros súper bien No hay una pega Que poner Y los compañeros También parte por igual Así que la logística De Guadix Acotral Vamos Fantástica De verdad Eso es impresionante Y muy bien La verdad La verdad es que es un gusto Cuando encontramos A oyentes Y a personas Que trabajan de noche Que están contentas En su trabajo Sobre todo Porque están siendo Bien tratados Por parte de De sus empresas O sea que Que no estén contentos También hay que tratarlos bien No claro No pero que digo Que una cosa va con la otra Lo estoy diciendo así En reflexión Como así Como haciéndome un poquito El elevado El reivindicativo No pero que yo Yo estaba haciendo La misma reivindicación Que tú Yo digo que si uno está contento Es porque su empresa Lo trata bien Molaría ahora una discusión Diciendo lo mismo Los dos Mira cuando los adultos Decimos muchas tonterías Lo mejor Sabes que es Ahí Que hablen los niños Que bien enlazado El juego de los detectives Junior Junior Ariadna, Triana, IRE ¿Os gusta el fútbol? Sí Bueno Regular Rebolinchi Bueno pues es que Una oyente Una oyente que se llama Lea Nos ha enviado esta historia Del juego de los detectives Junior Y es una historia futbolera ¿Vale? Vale Vale venga os la leo Esta historia del juego de los detectives Junior Se llama Los abonos Una fría noche En el Bernabéu En un Real Madrid Las Palmas Acababa de comenzar el descanso Cuando de repente Martín notó que alguien Le tocaba el bolsillo Y al revisarlo Vio que estaba todo en orden Que no le faltaba nada Sin embargo Vio a su mujer Revisando su bolso Y se dieron cuenta De que le faltaban Los abonos del club Inmediatamente Avisaron a los de seguridad Que interrogaron A tres sospechosos El primer sospechoso dijo Yo soy periodista Y estaba entrevistando A los futbolistas El segundo sospechoso dijo Déjenme Ni que fuera yo un delincuente Por favor Y el tercero dijo Yo soy el cortador de jamón De la zona VIP Y no puedo irme De mi puesto Así que con estos tres sospechosos Sobre la mesa Os pregunto Ariadna Triana Eire ¿Quién robó Los abonos? Uno de estos tres sospechosos Es el ladrón Adelante Ariadna Pues que sí Ha sido el primer sospechoso Porque Los futbolistas Ya se habían ido No Todavía no se habían ido Los futbolistas Eire Eire, vamos Fue el segundo Porque dice Que él no es un criminal Porque no quiere que le descubran No Es el tercer sospechoso Porque en el puesto VIP No hay sitio este de jamón En esta historia Sí que es verdad Que había un hombre Cortando jamón en la zona VIP Nunca he ido A la zona VIP De ningún campo Y no sé si hay un cortador de jamón La verdad Pero en esta historia Sí lo hay ¿Vale? ¿Es el tercer sospechoso Porque en ese momento No había nadie Y necesitaba los abonos Para hacer algo? No Bueno Pues que sí ha sido El segundo sospechoso Porque no tenía una excusa razonable Ah, mira Es buena tu pregunta, ¿eh? Pero tengo que deciros Que no Que no es Mira, con eso descartamos A un sospechoso ¿Vale, chicas? No es el segundo sospechoso El primer sospechoso Estaba Pues abonando el cestet Del campo Y cuando estaba bajando Los escalones Para ir al campo Cogió El este del club De la chica Ya No ¿Ha sido de verdad Uno de los tres sospechosos? Sí, 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 sí Uno de estos Eire Uno de estos tres Que tenemos aquí Es el culpable, ¿vale? Pasa de sospechoso A culpable Eire Pues Si fue el primero Porque Para la entrevista Necesitaba Los abonos Del club Ese Fue el primero Porque necesitaba Los abonos No Pero fue el primero Fue el primero Sí Fue el primero Los del Real Madrid Que jugaban Permitían que les hicieran fotos Sí Sí, sí, sí lo permitían Triana ¿Puedes repetir la historia? Claro De hecho lo estaba pensando Justo, justo lo estaba pensando Venga, os la repito Una fría noche En el Bernabéu En un Real Madrid Las Palmas Acababa de comenzar El descanso Cuando de repente Martín Notó que alguien Le tocaba el bolsillo Al revisarlo Vio que estaba todo en orden Que no le faltaba nada Sin embargo Vio a su mujer Revisando su bolso Y se fijó Que le faltaban Los abonos del club Los abonos Sabéis que son Como las entradas Con lo que entran Algunos socios Inmediatamente avisaron Al de seguridad Que interrogó A tres sospechosos El primero dijo Yo soy periodista Y estaba entrevistando A los futbolistas El segundo dijo Déjenme Ni que fuera un delincuente Por favor Y el tercero dijo Yo corto jamón En la zona VIP Y no puedo irme De mi puesto Así que tenemos que saber Quien robó Esos abonos Quien fue el ladrón Pues que si Fue el primero Porque Ya había Otro periodista Y para quitarse La culpa Dijo Dijo Que Que él era periodista Y La policía Lo supo Porque no llevaba Ninguna cámara Ni nada Que suele llevar Los periodistas Bueno Ariadna Que buena Que buenísima Tu pregunta Qué buenísima Si esta fuera La solución De la historia Porque claro Le has Ha sido un paso Más allá Y le has dado Una vuelta Muy inteligente A tu pregunta O sea Lo que planteas Ariadna Es Que el periodista No era periodista Era ladrón Y se hace pasar Por periodista ¿No? Eso es Qué lástima Que te tenga que decir Que no Porque me hubiera Encantado también Que la historia Se terminara así Pero no Verdaderamente Ese sospechoso Que ahora sabemos Que es el culpable Sí que es periodista Triana Vamos Triana El sospechoso Número uno Sí Estaba Estaba entrevistando A la chica Mientras que le quitó Las Las entradas Del club ese No No Ariadna Vamos Ariadna Sabían que era él Porque él Él era periodista Pero se dedicaba A hacer noticias Sobre Sobre otras cosas O sea Sobre otras cosas O Por ejemplo Que se dedicara A hacer cosas Sobre robos Y como En esta época Del año No había muchos Querían Que hubiera uno Para ganar dinero Ay por favor Pero es que sois buenísimas O sea Tú planteas Que hay un periodista Que Es un periodista De sucesos Vamos a decir ¿No? De robos De sucesos Y entonces Que como había pocos robos En esa época Y él tenía que escribir Noticias sobre eso Pues que decidió Inventarse O sea Provocar un robo Para tener una noticia Sí Madre mía Pues no Pero Pero me ha encantado Diana Al meter las manos En el bolso De De la chica Sí Se le quedaron huellas No Que sepamos no Pues que si Saben que es el primero Porque Para despistar O sea Para despistar Al chico Y meter la mano En su bolsillo Pero no quita nada Y luego ya Mientras el chico Está distraído Ya roba A su mujer No Los que Descubrieron Quién era Sí Pues Miraron por las cámaras Para ver Que estaba Distrayendo Alguien Y cogieron Las entradas De una No No hay cámaras De por medio Lo sabe Por la foto ¿Por qué foto? Porque Los periodistas Llevan Llevan Una foto Llevan una foto Para que se sepa Que es periodista Ah vale Que lo identifican ¿No? Sí Y se le cae La foto En el bolso Cuando va a robar Y los Los de seguridad Dejan estar en el bolso Para que se dejan Pruebas Y encuentran La foto No Pues podría ser Que Han adivinado Que ha sido Él Porque Las entradas Llevaban el nombre Y cuando Él Escrito Le preguntaron Su nombre Y no era el nombre Que había En los abonos En los abonos Para ese club Ya No 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 era eso Pues que si El El O sea Un periodista Suele llevar Una cámara Sí Pues que si El periodista Se grabó Se grabó Sin querer Pensando en el plan Que iba a hacer Que iba a hacer Para robar Los abonos Para entrar Y entrevistar A los O sea Que se dejó Encendida la cámara Y los Los de seguridad Vieron Vieron Los reportajes Y descubrieron Que había sido Él Porque Sin querer Se grabó A sí mismo Ya Ya Te entiendo Pensando en el plan Porque El periodista Estaba comiendo Jamón En vez de Entrevistar A los Jugadores No No es porque El periodista Estaba comiendo Jamón Venga Ariadna Pues que si Tiene que ver Algo Con los Futbolistas Porque Si no No se Da igual Que sean Los futbolistas Que Unos que Jugan Al tenis Vale Tiene que ver Los futbolistas Porque Tiene que ver Lo que dice El periodista El periodista Dice Yo no pude Ser el ladrón Porque Yo estaba Entrevistando A los futbolistas Eire Eire Vamos Era un partido De fútbol De verdad Sí Era un partido De fútbol De verdad El periodista Sí Mentió De que Estaba Con los Futbolistas Porque Su hora De descanso Estaban descansando Y él Estaba paseándose Por los pasillos Del campo Bien Enhorabuena Sí Efectivamente Efectivamente Ahí estaba La paradoja De esta historia Y el detalle Que hacía Que esta historia Tuviera la solución Que tiene Os la leo Fue el primero El periodista Porque A los futbolistas No se les entrevista En el descanso Sino Después Cuando acaba el partido Porque en el descanso Efectivamente Como decía Astriana Tienen que descansar Enhorabuena Enhorabuena Lo habéis hecho muy bien Era complicada esta historia ¿No? Sí Un poco Sí Concierto ¿Se pueden enviar casos? Por favor Nos encanta Que nos enviéis casos Es lo que más nos gusta Dime Hice Hice yo uno Y se lo conté a Ari Sí Que no sé si se acordará Entonces yo lo quiero enviar Por favor Envíanoslo Mira Nos lo tenéis que enviar Al email Detectives Arroba Cadenaser Punto com Y en ese mismo correo electrónico Os podéis apuntar Vosotras Ya os lo sabéis Pero también Vuestros amigos Y todos los que nos estén escuchando Para participar En este juego Que nos gusta tanto Hacer con niños Adiós Ariadna Triana IRE Muchísimas gracias Un abrazo Un abrazo Adiós Gracias Adiós Adiós Todos los capítulos De los detectives junior Los podéis escuchar En ser podcast Sabéis que tenemos el podcast De si amanece nos vamos También está el podcast De los detectives junior 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 Y además Y además No creas que cuando estamos Jugando a los detectives De verdad A veces a mí En mi pensamiento Se escapa un junior Pero Aldo Pero intento no hacerlo Libérate Libérate Lo que Lo que quería decirle A los oyentes Es que también estamos En las redes sociales En twitter En instagram En youtube Vamos que buscad ahí Si amanece nos vamos Nos encontráis en todas partes En spotify Y que le deis a seguir A todo A me gusta A todo Que os queremos ver Ahí al otro lado Básicamente era eso Nada más Junior Buena me has dicho Para no perderte Ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma De audio favorita O la web de la SER